Hay que informar que ya se aprobó las orientaciones para el presente año escolar y reitera una vez más que la matrícula es gratuita. ¿Eso qué significa? Que ningún centro educativo puede condicionar el pago previo por ningún concepto para este proceso de matrícula. La matrícula es absolutamente gratuita. Por ejemplo, si va un padre o se contacta un padre con un determinado centro educativo y este le pide que primero haga el depósito de APAFA o que pague por, no sé, pues uniforme o por cualquier otro tipo de concepto, ese requerimiento es ilegal, afecta justamente el derecho de acceso a la educación por parte de los estudiantes y por lo tanto tiene que ser prohibido. Entonces, en ese sentido, estamos invitando nosotros a los padres de familia que hayan tenido estos tipos de casos, que se puedan contactar con nosotros para que desde la Defensoría poder coordinar con las autoridades competentes, como en este caso las unidades de gestión local de educación y con la propia Dirección Regional de Educación para que se pueda revertir esta situación. Sin perjuicio, obviamente, de la responsabilidad disciplinaria que le correspondería al director o a la directora y al funcionario que está condicionando la matrícula por algún tipo de concepto de pago. Asimismo, ya también desde la Defensoría del Pueblo, nosotros hemos recomendado a los distintos directores de las UGELES para que dentro de su labor de supervisión puedan garantizar la gratuidad de este proceso de matrícula y que no exista ningún tipo de condicionamiento para tal fin. Pero adicionalmente también hay que recordar, como sucede también todos los años, que los centros educativos se encuentran obligados a reservar por lo menos dos vacantes por aula para personas con discapacidad leve o moderada. De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación, el ingreso de las solicitudes para el proceso de matrícula ha iniciado el 25 de enero y va a culminar el 15 de febrero. Entonces, durante ese laxo de tiempo, los directores también están obligados a poder reservar estas dos vacantes para personas con discapacidad leve o moderada. Bien, aclarado entonces sobre este tema. Otra cosa que estamos notando, Jorge, no solamente en cuanto a los alcaldes, sino también en cuanto a las autoridades regionales, municipales, provinciales, perdón, es de que no hay neutralidad, están inaugurando las obras con su nombre y muchos están apoyando a candidatos. En el caso del gobierno regional, en forma abierta, está apoyando, por ejemplo, la candidatura de su esposa. Bueno, sobre ese tema, agradezco la pregunta. Mira, nosotros ya hemos derivado al jurado electoral especial algunos casos de incumplimiento de las normas electorales. En el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Parcona, la Municipalidad de San Juan Bautista, la Municipalidad Provincial de Ica y el propio gobierno regional en relación a la publicidad estatal. está absolutamente prohibido realizar cualquier tipo de publicidad estatal donde finalmente se usen, evidentemente, recursos públicos para poder dar a conocer la imagen, en este caso, de la autoridad. Existen excepciones, pero para ello existe todo un trámite que tiene que realizarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien tiene que autorizar, si es que la publicidad estatal que se va a, o que se pretende publicitar, no afecta el proceso electoral. Por ejemplo, cuando hablamos de este caso de la pandemia, ¿no? Entonces, la autoridad de salud, a través del gobierno regional, puede realizar algún tipo de publicidad estatal, porque, evidentemente, las condiciones o el contexto en el cual nos encontramos ahora justifica ese tipo de publicidad estatal. Lo otro es, básicamente, que ya desde la Defensoría del Pueblo hemos estado señalando que no resulta razonable poder realizar inauguraciones de obras y, sobre todo, porque se advierten en estas inauguraciones de obras presencia de personas, ya sea de vecinos o vecinas. Por ejemplo, la Municipalidad de Ica, en su red social, informa la inauguración del comedor popular, un vaso de leche, la inauguración de una obra, de infraestructura, ¿no? Donde se advierte ahí otras personas. Y, evidentemente, primero hay que recordar que las reuniones están prohibidas. Entonces, la Policía Nacional debería multar a la autoridad local por realizar este tipo de acciones, pero lo segundo, y es lo que nos preocupa, es que estos tipos de actividades pueden generar aglomeraciones o congregación de personas y, finalmente, se convierte en un riesgo también de contagio. Volviendo al tema de la neutralidad, los funcionarios y servidores públicos se encuentran obligados a no realizar ningún tipo de proselitismo político, durante su horario de trabajo. Y, obviamente, no utilizar recursos públicos para poder realizar este proselitismo político, ya sea a favor o en contra de algún candidato o candidata. Ya desde la Defensoría del Pueblo hemos identificado, por ejemplo, el caso del director del Hospital Regional de ICA y de la responsable de calidad de dicho nosocomio que habían publicado en su estado de WhatsApp un mensaje justamente de la candidata que resulta ser la esposa del gobernador regional. Inclusive, ayer también, a través del grupo de WhatsApp que se tiene de diferentes mesas o de trabajo que existen, también hemos visto, por ejemplo, que el director regional de Agricultura también está realizando mensajes también dirigidos justamente a la candidata que tú me señalas. Entonces, en ese sentido, ya también desde la Defensoría le hemos puesto de conocimiento al jurado electoral especial, al Ministerio Público, y estamos requiriendo también que tanto la Secretaría Técnica del Hospital Regional como la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional inicien las investigaciones preliminares para poder determinar la responsabilidad funcional de estos funcionarios. Bien, aclarado entonces. No pueden menos los funcionarios, concretamente, hacer publicidad hacia... Y más aún, si me permites, Carlos, hay que tener en cuenta que evidentemente hay funcionarios que tenemos un cargo de confianza. Por lo tanto, no estamos sujetos a un determinado horario. En ese sentido, si yo, por ejemplo, con el cargo que ocupo actualmente, realizo un acto de proselitismo político durante la noche, igual estoy infringiendo el principio de neutralidad. Y sobre ese mismo tema, también hay que recordarles a los funcionarios y servidores públicos que en enero de este año se publicó un decreto supremo que justamente reitera la prohibición de realizar cualquier tipo de acto de proselitismo político y, evidentemente, también respetar este principio de neutralidad. Entonces, creo que debemos ser muy conscientes y responsables en el tema de no usar los recursos públicos o, siendo funcionarios servidores públicos, realizar estos actos de proselitismo político. En ese mismo sentido, igual, invitamos a los funcionarios o a las personas que tengan algún conocimiento de que existe algún funcionario servidor público que esté incumpliendo con este principio de neutralidad, que pueda también poner de conocimiento del jurado electoral especial en el cumplimiento de este principio de neutralidad y para que ya el jurado electoral especial adopte dentro del marco de sus competencias las acciones que correspondan. Yo, en un momento, te paso también el decreto supremo porque ahí dentro de esta norma también hay un link donde las personas pueden denunciar la vulneración de este principio de neutralidad para que ya la autoridad competente pueda iniciar las acciones de fiscalización y sanción sin corresponde. Bien, gracias, Jorge. Bien por la defensoría, entonces. ¡Fuerte abrazo! Un abrazo, Carlos. Gracias.